La Universidad de Aysén entregó becas a 31 estudiantes de la Casa de Estudios atendiendo sus condiciones socioeconómicas. La ceremonia se efectuó este miércoles en el Campus Lillo del Plantel de Enseñanza Superior y en ella la rectora María Teresa Marchal Infante detalló cómo y por qué se creó este beneficio. Sí, para nosotros es un esfuerzo porque la gratuidad tiene sus límites establecidas por la ley y sabemos que tiene sus complejidades, pero nosotros no podemos quedar al margen de las necesidades de nuestros estudiantes. Nosotros sabemos que un estudiante requiere tener tranquilidad, tener apoyo para que le vaya bien y eso es lo que permite la beca, que la beca los apoye, que no sea una angustia tener que salir a buscar trabajo, que no sea una angustia no tener donde vivir y sabemos que aquí en la región la vida es dura y la vida es difícil. Hoy día está nevando, los chicos que se vienen a veces de Puerto Aysén, el transporte es caro. Entonces nuestro compromiso con nuestros estudiantes, y eso es parte de la ley y de la discusión que genera la región cuando se instala nuestra universidad, es apoyar a todos nuestros estudiantes. Y en eso estamos, es decir, los estudiantes que tienen algunas necesidades, que tienen alguna situación especial, todos los estudiantes que ustedes vieron hoy día acá son estudiantes con situaciones complejas. Y si no estuviera la universidad, si no estuviera este apoyo, seguramente no estarían acá. Y ellos van a ser los profesionales de la región del futuro. Por su parte, la estudiante de Optetricia, Javiera Carrasco, conversó con nuestros medios de comunicación sobre la importancia de haber sido favorecida con esta beca universitaria. Yo estudié en la Universidad Aysén, como ven. Yo soy de Aysén, eso sí, viajo todos los días. Yo recibí la beca de la Universidad Aysén, que más que nada es conocida como la beca de Arancel, el cual en mi caso fue de beneficiaria del 100%, lo cual para mí es algo muy relevante en mi vida, es muy importante y alivia bastante mi carga en realidad. La gratuidad se me fue rechazada en dos ocasiones, por lo que tuve que optar a los beneficios de la universidad, los cuales son buenísimos por lo que he visto. Y accedí a la beca de Arancel, que era la que me convenía más porque la beca de residencia no la necesitaba. Y tuve que esperar un proceso, proceso de papeleo y cosas por el estilo. Y la noticia me llegó hace poco, así que muy feliz, contenta y un alivio, obviamente. Y agradecida solamente. La beca considera asignación para residencia y otra para Arancel, y es parte de una política institucional orientada a brindar apoyo a aquellos estudiantes que requieren una ayuda especial para poder cursar sus estudios sin sobresaltos económicos.